¡Suscríbete al canal! Y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el diacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás a nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Pasos para hacer tu envío más fácil. 1. Registra gratis tu casillero ingresando a caexport.net 2. Haz tus compras online. 3. Avísenos qué compraste. ¿Cuál será el tipo de servicio? Aéreo o marítimo. Destino. Venezuela o Panamá. 4. Procesa tu pago y envía el soporte. 5. Recibe tus compras. K-Expo. Déjalo todo en nuestras manos. Buenas noches. Bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes el 26 de abril del año 2021 y comienzo por recomendarte lo que siempre le digo a las personas que me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Siempre recomiendo una certificación laboral porque es la manera más rápida de llegar a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo recomiendo a nuestros aliados de UCEA legal porque ellos trabajan de la mano de empleadores que son los que te van a dar el trabajo estable aquí en Estados Unidos y además te van a patrocinar la certificación laboral. Eso es lo que está en la norma. Yo quiero pedirles a mis seguidores que no me pregunten si son confiables o no porque obvio que si en este programa nosotros trabajamos con UCEA legal, los recomendamos, es porque son confiables. Hasta este momento, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros aliados a UCEA legal? Casi dos años. Nunca hemos tenido una queja, una sola queja de UCEA legal. Ellos además te explican perfectamente y con detalle cómo funciona el tema de la certificación laboral y tú tienes el derecho y obviamente la responsabilidad de decidir si te vienes con una certificación laboral o no. Así que por favor, no me vuelvan a preguntar que si yo confío, que si son gente de confianza, porque si fueran unos estafadores y yo los estuviera anunciando, yo también sería una estafadora. Bueno, y además de eso, les quiero recomendar que si quieren hacer una cita con Caloyero Tramonte, la hagan con tiempo, con anticipación, porque en el local de tu red se está respetando todo lo necesario para evitar el contagio del COVID-19, que ya veo así como que la gente ya está medio vacunada, porque unos están medio vacunados y otros ni siquiera vacunados y ya hay como que se olvidaron de que hay un COVID-19. Así que cuando vayas a hacer la cita, hazla a través de la página web de Caloyero, que es tu red.com, a través de su aplicación y cuando tengas la cita, trata de ser puntual y así se evita que haya demasiadas personas en el local y se respeta el distanciamiento social, que hay que seguirlo respetando. Buenas noches, hoy es lunes 26 de abril del año 2021, comenzamos esta semana, bueno, yo comienzo estrenándome mis lentes de óptica Verlut, por fin me llegaron, porque quiero leer bien claro lo que voy a comentar entre ustedes y yo, nada más. Óptica Verlut está en Venezuela, por eso es que son tan buenos y bueno, ustedes les envían la fórmula que en el país donde estén, el oftalmólogo les revise sus ojitos, la fórmula la envían a óptica Verlut y ellos les van a hacer los lentes como me los han hecho a mí, perfectos, veo bien de lejos, veo bien de cerca, término medio, todo. Y los marcos de los lentes, las monturas son espectaculares, ellos les dan a ustedes la oportunidad de que ustedes las escojan y pues aquí estoy yo con mis lentes nuevos y para hablarles de que, bueno, ayer algunas personas, muchas personas nos acompañaron a ver la entrega de los premios Oscar. Hicimos un live para desconectarnos, pero a veces es muy difícil desconectarse, sobre todo en este momento en que el contenido de las películas generalmente tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo a nivel de las noticias o de las tendencias. Yo lamenté muchísimo ayer que la película Cubadis Aida no ganará como la mejor película extranjera. A pesar de que esta película que es del 2020 ha recibido muchísimos premios en otros, o ha recibido otras premiaciones, pero en esta oportunidad en el Oscar, pues no fue galardonada. Quizás muchos de ustedes no la han visto. A mí, yo la recomiendo, de hecho hablé con Juan Carlos Duque, le dije, yo voy a hacer un comentario de esta película al margen del segmento que tengo con Juan Carlos Duque, porque creo que es pertinente en este programa, y con el público que nos sigue a nosotros. Está en la plataforma Hulu, a mí me costó ver la corrida, porque trata del genocidio que ocurrió hace apenas 25 años, eso no es nada. Históricamente 25 años no significan nada, en el marco de la guerra de Bosnia. Un genocidio que fue advertido y esta advertencia no fue escuchada por la Organización de las Naciones Unidas ni por los organismos internacionales, por la comunidad internacional. Nadie escuchó acerca de la posibilidad de que esto ocurriera. Pasó en 1995, las fuerzas serbias asesinaron a más de 8.000 hombres, todos musulmanes, civiles e inocentes. En la película, ustedes van a odiar seguramente a los militares que estaban en la delegación de las Naciones Unidas, porque no evitaron la masacre, simplemente porque no la vieron venir. No la vieron venir, la masacre. Y los militares no entendieron de quién se trataba el enemigo. No lo entendieron. Pensaron que era gente como ellos, que respetaba las normas internacionales, los pactos, y pues los dejaron llegar hasta el punto en que pudieron cometer el genocidio. Ellos además habían, hablo de los miembros de la delegación de la ONU, ellos habían prometido proteger a la población civil, se habían comprometido a que aviones de las fuerzas aliadas iban a evitar si estos militares serbios se iban contra la población civil, y al final nunca llegaron los aviones, nunca llegaron los refuerzos, y el general que estaba al frente de los serbios, Ratko Mladic, que encabezó el genocidio, bueno, al final lo condenaron a cadena perpetua, pero los inocentes muertos, ya no lo revive nadie, y el dolor de sus familias no se va a apaciguar nunca. Hizo lo que era su misión, la ejecutó el general Malik, y se llevó por delante a más de 8 mil personas. Yo quiero que ustedes escuchen lo que Diego Arria dijo el día anterior de la entrega de los Oscars sobre la película, específicamente, porque Diego Arria formaba parte de, estaba muy cerca del secretario general de la ONU cuando ocurrió esto, y él cuenta, y ustedes lo van a escuchar, cómo él advirtió y lo trataron como un loco. Vamos a escuchar lo que dijo Diego Arria. Queridos amigos, este domingo es la noche de los Oscars en Hollywood, y ustedes dirán por qué les traigo este tema a la conversación hoy, y se lo explico, hay cinco películas internacionales que compiten por el Oscar, una de ellas se llama Cuobades Aida, y toma lugar justamente en Bosnia, en el enclave que se llama Sebrinica, es una película extraordinaria, dirigida, producida por una mujer maravillosa de Sarajevo, que ya ha sido premiada en varias oportunidades. ¿Y por qué creo yo que es importante que la vean y que gane el Oscar? Porque la tragedia de Sebrinica, que pudo haber sido detenida por Occidente, y no lo fue por la indiferencia de los grandes países en ese momento. Yo representaba a la Venezuela libre y democrática, que luchó muchísimo en la defensa de esta gente, que luego fueron masacrados. Justamente, desde ese mismo enclave de Sebrinica, de la película, yo dije, casi todos los diarios del mundo lo publicaron, yo presidía la misión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y dije, aquí hay un proceso en cámara lenta de genocidio. Y en el Consejo dijeron que yo exageraba. Al año y medio de yo haberlo advertido, justamente sucedió el genocidio en esa región del mundo que Occidente prefirió olvidar. Y eso ha tenido consecuencias terribles para el resto de la humanidad, porque muchos vieron en Occidente una hipocresía y un doble rasero en no preocuparse por ello. Yo creo que es muy importante que esta película gane por una razón fundamental. Las tragedias todos tienen un hilo común de comunicación. Y los hombres siempre debemos tener cuidado y estar conscientes y solidarios con las causas de toda la humanidad. Eso lo hicimos los venezolanos por intermedio de las Naciones Unidas. Por eso yo creo que es importante que el mundo conozca, como yo aspiro siempre que conozcan la propia tragedia nuestra. La tragedia de Sembraniza en Coa de Jaída merece ser conocida por el mundo entero. Les ruego que la vean y Dios quiera que salga victorioso. Yo estoy haciendo un libro que finalizaré este año sobre el mismo tema. Los abrazos. Bueno, yo voy viendo la película y contando que eran 8 mil los asesinados hombres jóvenes maduros pero todos hombres y musulmanes. Yo me preguntaba ¿cuántas veces nosotros en Venezuela hemos contado 8 mil muertos? Por diferentes razones. Desde que Hugo Chávez llegó al poder pasando por lo que tenemos ahora que es Nicolás Maduro. ¿Cuántos 8 mil muertos nos hemos contado? Pero lo peor es lo que pasa con los militares venezolanos y aquí voy al tema que realmente como dice Diego Arria estas tragedias terminan hilvanándose porque es que los militares venezolanos tampoco la ven venir. No la ven venir como pasó con los que estaban en Bosnia en la misión de la ONU cuando la masacre que relata la película pero de una forma además bien apegada a lo que ocurrió realmente. Este fin de semana fue muy doloroso para la Fuerza Armada venezolana porque varios oficiales comandos de la Armada venezolana fueron asesinados por la guerrilla colombiana en Apure. La información oficial aún no se ha dado realmente cuando yo hablo de información oficial es decir exactamente que fue lo que pasó nombres apellidos de los heridos de los muertos etc. Eso hasta ahora no ha ocurrido pero bueno los compañeros de los comandos que fueron acribillados por la guerrilla colombiana estuvieron todo el día de ayer pasando la información para que se supiera porque si estas cosas no se saben lo que hace el régimen de Nicolás Maduro lo que hace Vladimir Padrino es simplemente obviar el tema no mencionarlo no ocurrió esto es lo mismo lo que viene ocurriendo en Apure ya hace un tiempo una guerra entre guerrilleros colombianos además porque se trata del ELN que está haciendo su vida en la zona de Apure y grupos guerrilleros que son disidentes de lo que fue el acuerdo de paz y la guerra es contra estos jefes guerrilleros que están en Venezuela entre ellos el Santrich el Marque la guerra es entre estos dos bandos pero entonces los que pelean son los militares venezolanos entonces ¿qué hace el régimen de Maduro? envía a los militares venezolanos a combatir a estos guerrilleros pero es como lanzarle carne a los leones lo que pasó específicamente aquí porque además estamos hablando de comandos del mar si ustedes recuerdan cuando fueron detenidos algunos de ellos que por cierto hay uno que en este momento está muy mal de salud los comandos del mar son oficiales muy bien preparados y los que quedan después de los que fueron detenidos que están unos presos en ramo verde bueno fueron enviados al matadero porque eso fue lo que hizo esa fue la orden que se dio envíenlos al matadero los buscaron en la base naval de Turiamo en helicóptero y los dejaron ahí a la buena de Dios porque por muy bien preparado que esté un oficial por muy buen adiestramiento que tenga si no tiene el apresto operacional pues eso no va a llegar a ningún final feliz definitivamente sobre todo porque si no funcionan los organismos de inteligencia si no se hace un trabajo de inteligencia previo a que se lancen estos oficiales en un territorio que está obviamente tomado por los guerrilleros entonces no se puede hacer una estrategia de guerra no sé cómo haces cómo diseñas una estrategia si no tienes ni siquiera un levantamiento de inteligencia en la zona bueno los buscaron repito en helicóptero y los lanzaron ahí porque lo que tiene que decirle y demostrarle el régimen de Maduro a estos jefes guerrilleros es que sí que están mandando militares a combatir a los que son los enemigos de estos jefes guerrilleros porque esto no es un problema ni siquiera de la soberanía del país lanzaron a los leones a estos muchachos jóvenes todos y claro aquí uno piensa como civil que uno no se somete a esas disciplinas absurdas pero otra forma de pensar y de actuar tienen los militares el militar pues tiende a obedecer pero también uno se pregunta ¿no? ¿por qué los militares todavía en Venezuela aceptan ir a esa zona a combatir y aquí ya yo no quiero ni siquiera argumentar no quiero hablar del honor de la patria nada de eso es decir yo ni siquiera quiero argumentar que los militares venezolanos no deberían estar combatiendo a favor de un grupo guerrillero o sea lo que hemos visto siempre en la vida democrática del país es que los militares han combatido a la guerrilla para proteger el territorio venezolano la soberanía no, no en este caso no es combatir unos guerrilleros para que el otro grupo guerrillero esté tranquilo no es por la tranquilidad ni por la paz del país de Venezuela bueno ok entonces ustedes no tienen conciencia de eso de que no deberían ser usados para este macabro plan ok pero porque no piensan en su propia vida es lo que yo no entiendo porque aceptan obedecer una orden que definitivamente es una orden para llevarlos a un matadero que el que sobreviva ahí pues será de milagro como ocurrió definitivamente porque tal cual como ocurrió en este conflicto en Bosnia en este conflicto particular que está en la película Cuba de Aida Padrino López no les mandó refuerzos no les mandó helicópteros no les mandó aviones no les mandó nada los lanzó ahí y les dijo váyanse para allá para que se los coman los leones y entonces después le decimos a Santrich a Ivan Marquez miren ahí hay unos leones que se convieron aquí está la carne que les mandamos pero entonces los militares venezolanos siguen arriesgándose no por la patria sino para complacer a qué o a quién esa es la pregunta que yo me hago y se las hago a ustedes directamente porque porque ustedes me ven y les pregunto hasta dónde va a llegar la disciplina o hasta dónde puede llegar una fulana disciplina que definitivamente no es para defender los principios de soberanía ni de patria ni de nada de eso pero es que además lo que termina es fusilado por la guerrilla y entonces hay unos cuentos que no hemos confirmado por eso no los quiero compartir aquí pero sabemos cómo hace la guerrilla con los cadáveres del enemigo sabemos que no respetan yo quiero recordar lo que pasó en Cararabo después que mataron a unos oficiales de la armada también les pusieron la lengua de corbata es decir le cortaron la garganta y le sacaron la lengua por la garganta eso es lo que hace la guerrilla allá hay uno de los jóvenes que estuvo presente de él no sé si está desaparecido si es uno de los fallecidos es el teniente de torres por cierto que ese helicóptero en el que él aparece eso no fue ese día es una foto de hace algunos meses pero ese fue uno de los helicópteros que los trasladó hacia el matadero bueno este es uno de los jóvenes que está desaparecido hay otra lista de desaparecidos que tenemos aquí no la vamos a compartir porque es que no hay ninguna información oficial entonces lo que sí sabemos es que hay muertos heridos y desaparecidos y no hubo refuerzo alguno por parte de el miserable Vladimir Padrino López no hubo ninguna orden para respaldar a estos muchachos que repito fueron enviados estratégicamente al matadero entonces hoy después de que yo no sé ni siquiera si internamente los oficiales de la fuerza de la fuerza armada así sean chavistas porque así seas chavista yo no sé si a ti como militar te gusta que te manden para que te coman los leones yo no sé si es que el chavismo llega a eso ese tipo de secta porque eso es igualito que hacen los yihadistas verdad que piensan que ellos se van a inmolar matando un montón de inocentes y entonces van a llegar al cielo y en el cielo lo van a tratar súper bien porque se inmolaron yo no sé si es que ya tienen eso en la cabeza yo no sé qué es lo que le han metido en la cabeza para que se arriesguen de la forma que se arriesgan no por el país repito no por la soberanía no por la patria sino por Santrich por Iván Márquez vale el gusto a los jefes guerrilleros que están instalados en Venezuela bueno entonces la fuerza armada nacional bolivariana sacó un comunicado y entonces reconoce que en las últimas 72 horas se vienen desarrollando combates con los grupos irregulares armados colombianos específicamente en sectores despoblados despoblados y dicen despoblados como para decir que no está en riesgo la población civil ¿no? al oeste de la victoria están despoblados porque lo que ha habido es desplazamiento y la gente se ha ido porque es que los civiles piensan más que los militares esos a los que llevaron ese matadero dicen no a mí no me van a matar aquí en esta guerra entre guerrilleros y se fueron dice bueno como parte de la operación escudo bolivariano 2021 así se llama la operación para favorecer y complacer a los jefes de la guerrilla colombiana en tales enfrentamientos hemos infligido un importante número de bajas a los precitados grupos de eso no se sabe no se ha mostrado ni un solo cadáver de un guerrillero excepto los cadáveres que mostraron de civiles y los hicieron pasar por guerrilleros pero de este enfrentamiento ahí no se ha mostrado absolutamente nada el comunicado dice hemos logrado la destrucción de instalaciones temporales que pretendían usar para sus actividades delictivas es que además esto está también bien pensado esto sí estuvo bien pensado este comunicado porque dicen que las instalaciones son temporales para no reconocer que la guerrilla está instaladísima eso no es temporal nada está instaladísima que pretendían usar para sus actividades delictivas de igual modo fueron capturados varios sujetos que están aportando valiosa información de cara a próximas acciones cosa que es falsa también lamentablemente también falle entonces esto es lo último que ellos dicen ah bueno sí también fallecieron algunos de nuestros efectivos cuyos cuerpos están siendo identificados mediante la necropsia correspondiente o sea así quedaron los cuerpos que porque entre compañeros todos se conocen así quedaron los cuerpos que entonces ustedes necesitan una necropsia para identificarlos porque ahí todo el mundo todos saben quienes están en esa misión o que fueron en esa comisión entonces como que tú necesitas una necropsia para reconocer los cuerpos así quedaron los cuerpos que no los identifica exaltamos el valor palabras que se las lleva el viento el valor el honor el amor patrio de tan insignes soldados que amor patrio acaso que estos soldados se presentaron ahí por amor patrio es imperativo recordar que estas organizaciones esto es aquí viene el párrafo contra el gobierno colombiano porque entonces resulta que todo esto es culpa del gobierno colombiano y yo no sé si es que de verdad estos muchachos que obedecen esas órdenes de verdad creen que es el gobierno colombiano el que está detrás de esto y entonces dicen bueno vamos a combatir a lo que al ejército que nos está mandando Colombia será eso y que por eso acceden a ir porque de ellos conozco dos que sé que son valientes de verdad y son patriotas de verdad que todavía quedan unos cuantos dentro de la fuerza armada lo que no sé si son estúpidos eso si de verdad me parece que no lo son es imperativo recordar que estas organizaciones criminales y terroristas actúan con el apoyo de la poderosa estructura de financiamiento con que cuenta la oligarquía colombiana que tiene el infame propósito de exportar su modelo narco paramilitar a nuestro país especialmente a lo largo del eje fronterizo a fin de crear un territorio difuso que le sirva como base para generar desestabilización aquí las únicas desestabilizadas han sido las familias de estos muchachos que han caído y de los inocentes que asesinó el FAES para hacerlos pasar por guerrilleros pero de resto aquí lo que están es tratando de justificar el armamento y lo que utilizaron estos guerrilleros para acabar con estos muchachos que fueron enviados repito al matadero reiteramos la firme decisión de consolidar un estado apure absolutamente libre bueno el estado apure era libre antes de que llegara Chávez al poder era libre y la guerrilla se mantenía a raya del lado de colombiano porque nuestra fuerza armada los mantenía del lado de allá y no los dejaba pasar para el lado de acá en este sentido por órdenes precisas del Nicolás Maduro nuestro comandante en jefe bueno y aquí lo que viene es la pura paja de que Chávez vive y que la patria sigue entonces este mensaje obviamente es a los que sobrevivieron y a los que están todavía en cada uno de los comandos de militares de Venezuela para que sepan a dónde los mandan y para qué los mandan a qué los mandan ustedes son carne de cañón ustedes son ese trofeo que viene Maduro y viene Vladimir Padrino a mostrarle a los jefes de la guerrilla colombiana como la prueba de que Maduro si está combatiendo al enemigo de estos jefes guerrilleros vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate a los que